Si tienes un teléfono o una computadora, tal vez hayas notado que en sus especificaciones dice que contiene X cantidad de RAM y Y cantidad de ROM. Te dirán que necesitas más RAM porque entre más RAM mejor será tu dispositivo. Pero, ¿por qué necesitamos más RAM que ROM? RAM y ROM son memorias que contienen una cantidad ridícula de transistores, y al igual que un disco duro, guardan unos y ceros. A pesar de que ambas son memorias, sus funciones son diferentes y muy específicas. RAM significa memoria de acceso aleatorio, pero lleva el acrónimo de sus siglas en inglés, Random Access Memory, mientras que ROM significa memoria de solo lectura, con el acrónimo del inglés Read Only Memory. Muy bien, ahora que sabemos qué significa cada uno, será sencillo entender qué hace cada memoria. Empecemos por RAM. RAM es una memoria volátil, lo que significa que una vez que pierde o se interrumpe el flujo de la corriente, esta pierde toda la información, y a pesar de que eso suena como una gran desventaja, no lo es. Esta mecánica es necesaria para el funcionamiento principal que tiene, y esto es, ser un almacén de corto plazo para tu información. Verás, cuando tú abres algún programa, normalmente el CPU tiene que dar la orden de leer el disco duro. Esta operación es una muy larga y costosa, en especial si es un disco duro mecánico. Al momento de estar utilizando el programa, generas información. Esta información se grabaría en el disco duro, lo cual se traduce a más movimientos de información, y en el dado caso de que quieras acceder a otro programa, todo se volverá un caos, y esto para el CPU puede ser muy cansado. La RAM ayuda a que este proceso de leer y grabar información se agilice. En vez de estar leyendo el disco duro cada vez que haces una modificación en el programa, lo que sucede es que el CPU da la orden de que parte del programa que estás utilizando se cargue en la RAM. Y lo mejor de todo es que también le permite cambiar rápidamente entre tareas, recordando dónde se encuentra cuando se cambia a otra tarea. He aquí porque lleva el nombre de acceso aleatorio, por eso cuanto más RAM tengas, mejor será tu dispositivo, e incluso en un dispositivo móvil ayude que se caliente menos y que dure más la batería. Ahora pasemos a la ROM. A diferencia de la RAM, la ROM es una memoria no volátil, lo que significa que si deja de existir un flujo de corriente, éste no pierde la información. Esto es muy importante, debido a que la ROM contiene las instrucciones más elementales de todo el dispositivo. Contiene el BIOS, que significa Basic Inputs and Outputs, que en otras palabras es quien se encarga de iniciar y probar el hardware del sistema y cargar el sistema operativo desde un dispositivo de almacenamiento, o sea, un disco duro o un pendrive. Pero el uso no es solamente para cargar el BIOS o el firmware, la ROM es muy utilizada para dispositivos electrónicos como electrodomésticos, y hace unas décadas atrás eran utilizadas para los cartuchos que contenían los videojuegos, por eso la ROM es normalmente una memoria de lectura y no de escritura. Obviamente sí se le puede modificar la información, pero no de forma fácil. Para eso están la EPROM, que veremos en otro video. Pero dime, ¿qué te gustaría saber más sobre la RAM o la ROM? Quiero agradecerle a mis Patreons como Atahualpa Bravo, Héctor Pulido, Jesús Adán, Maximiliano Camilo, Zenka007 y a Yago Galleta por darme más memoria RAM para guardar tacos. ¿Qué esperaban? ¿Datos? Ya sabes que si quieres apoyarme solo tienes que ir a Patreon Mind Machine TV. Muchas gracias y hasta la próxima.